¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sazgo, que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos para subir de experiencia lo más, más rápido posible. Con este método vamos a conseguir aproximadamente 65 mil puntos de experiencia, tal vez un poquito más. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer todo esto y en una o dos partidas. Bueno, para hacer estas cosas vamos a tener que venir a esta zona. Aquí está Campamento Abadejo, se llama esta zona. Y lo que vamos a hacer aquí es destruir llantas. Lo que vamos a hacer con las llantas es que vamos a conseguir llantas pero de mejora. Lo que vamos a intentar hacer aquí va a ser mejorar vehículos. Vamos a tener que equiparlos y mejorarlas y están dandole bastante vueltas al asunto. Lo que vamos a hacer ahorita es un recorrido para conseguir la máxima cantidad de llantas que podamos para mejorar vehículos. Así que les pongo en cámara rápida, un pequeño recorrido en el cual vamos a encontrar bastantes llantas. Una vez que tengamos llantas, otra cosa que les puedo recomendar de esta zona es que las luciérnagas nos pueden ayudar mucho para hacer también desafíos. Entonces, tomen los yérnagas y quemen todo. Quemen todos los árboles que puedan, quemen todas las estructuras que puedan, quemen todo lo que se pueda. Esto también nos va a ayudar para poder subir este de XP y también hay fogatas. También las podemos prender y si tenemos santita madera, nos pide 30, vamos a poderla poner dos veces. Entonces, ahí tenemos doble fogata prendida, también para el desafío de las fogatas. Y les digo, quemen todo lo posible. Ahí está. Bueno, es que ya tenemos las llantas posibles. Lo que vamos a hacer es, en esta zona puede que salga un vehículo. En este caso sale una camioneta. Si no les sale el vehículo de entrada, salgan de la partida y busquen otra para que les pueda salir. Esto lo van a hacer en solo tubos de squad. Como ven, ahí está, una modificación. Y nos va a dar experiencia. Lo que vamos a hacer es, tronar la llanta. Y otra vez. Otra vez. Y otra vez. Ahí está. Modifica vehículos. 10. Perfecto. Ya tenemos otra. El chiste es que queremos hacer todas las etapas de este desafío. Al igual que todos los desafíos, tiene 5 etapas. Y la etapa más difícil o la más lejana es mejorar 50 vehículos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta ruta para poder mejorarlas la más cantidad de veces. Una vez que terminamos, nos venimos acá. Y aquí vamos a tener un UFO. Les enseño el mapa. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a Rincón Rencoroso. Porque ahí vamos a seguir con ese desafío. Entonces, yo se los pongo en cámara rápida. Bueno, es que estamos en Rincón Rencoroso. Si se puede, destruyen todo lo que puedan ahí de enemigos o algo. O sea, en este caso, aquí tenemos un enemigo. Y lo que menos queremos es que nos esté molestando. Así que de preferencia, si pueden estar solos, mejor. O sea, venga, ahí está, muerto. Ahora sí, listo. Ya que hicimos esto, lo que vamos a hacer es continuar con nuestro desafío. En esta zona había una llantera. Y lo que vamos a hacer es conseguir la máxima cantidad de llantas aquí. En esta zona. Les enseño el mapa. Si no consiguieron. Bueno, siguen con esa ruta que les voy a enseñar. Donde vamos a poder encontrar todavía más. En este caso, acá hay vehículos. Los podemos apartar de una vez. O utilizarlos para ir a la siguiente zona donde vamos a encontrar más llantas. Otra vez volvemos a mejorar. Rompemos. Mejoramos. Rompemos. Mejoramos. Y seguimos con la ruta. Porque todavía hay más lugares donde podemos encontrar llantas. De igual manera, en esta zona hay más fogatas. Nos sirve también para hacerlo dos por uno. O sea. Otra doble fogata. Rompemos. Mejoramos. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente zona. Entonces, procuren tener un poco de vida. Si pudieran encontrar botequines o algo, mejor. Pero les pongo en cámara rápida. Exactamente donde es la siguiente zona. Que igual puede ser en esta gasolinera. Ya llegamos a esta zona. Y lo que vamos a hacer es igual buscar llantas. Más llantas. Acá. Mejoramos de una vez. Ese coche no puede. Tomamos los neumáticos. No salieron. Vamos a darnos una vueltecita. Mira que hay más llantas. Aquí no hay más llantas. Ahora sí. Mejoramos. Y mejoramos. Ahí está. Vamos a ver cómo va nuestro desafío. A ver. Ahora conseguimos uno de estos. Y no nos salen más. Otra de las ubicaciones que vamos a poder utilizar. Para poder hacer este desafío. Nos que ahorita nos salió la tormenta mal. Es muy cerca de aquí. Ahorita les enseño. Una ubicación. Porque ahí vamos a poder encontrar bastantes llantas. Nos vamos a agarrar un poco de materiales. Para podernos curar. En este caso son las benditas. Pero bien preparados. Y por cierto. Llévense el UFO a todas partes. Porque vamos a hacer. Vamos a hacer que eso sea el método de transporte más rápido de todos. En caso de que les haya quedado la tormenta en la zona de adentro. Podemos venir a esta zona. Donde vamos a encontrar también muchas llantas. Aquí les enseñé en el mapa. Es esta zona. Y lo que vamos a buscar de esta zona. Es exactamente lo mismo. Agarrar llantas y mejorar vehículos. Entonces vamos a romper lo más que podamos. Acá hay una. Acá hay otra. Seguimos. Miren acá hay otra. Y de igual manera. Mejoramos. Rompemos. Mejoramos. Rompemos. Mejoramos. Vamos a curar un poco más. Mejoramos. Mejoramos y rompemos. Mejoramos y rompemos. Seguimos. Que se puede hacer esto bastantes veces. Ahí está. Otro desafío más. Como ven. Y llevamos 25. Que es la mitad del desafío. Entonces. En otra partida. Lo seguiremos haciendo. Y terminemos. Con el desafío. En los 5 niveles. Que son. Que son 50 en total. Entonces. Como ven. Este es un recorrido bastante fácil. En el cual podemos. Simplemente mejorar vehículos. Y con eso. Tener más de 60 mil puntos de experiencia. Haciendo esto. De todas maneras. Tenemos otro recorrido. Para poder hacer más cosas. Que es lo de las fogatas. Consumibles. De todo. Espero que este video. Les haya sido de mucha ayuda. Para que puedan así. Mejorar todos los vehículos. Y conseguir toda la XP posible. Ya saben que este video. Está hecho. Y planeado 100% para ustedes. Para que puedan llegar a su nivel 100. Lo más rápido posible. Como ven. Es la semana 2. Y yo soy nivel 45. Ya que se llegó a la mitad. Entonces. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Para que sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye. Chao.